de la presidencia, Kamel Curi. Viceministro, Karina Adarcon y Alex Barrios por aquí, escuchándole. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias. Bienvenido, no se diga más. Gracias, gracias, gracias. Viceministro, hablábamos de este plan Familia Feliz como una gran oportunidad para familias de bajos recursos, aquellas incluso que ni siquiera están bancarizadas porque normalmente no pueden acceder a créditos hipotecarios de la banca. Entendemos que esta es una oportunidad precisamente para esas familias. ¿Nos puede hablar un poco de esto? Sí, el Plan Nacional de Vivienda Familia Feliz es un plan diseñado exactamente para las familias de clases medias de abajo que definitivamente no han podido bancarizarse para la obtención de un préstamo para una vivienda. Entonces, a través de un esquema que hemos desarrollado, el plan lo que hace es que da unos subsidios tanto en el inicial de la vivienda como en el financiamiento bancario, cubriendo parte de la tasa bancaria de manera tal de que con esa ayuda del Estado pueda perfectamente entrar dentro de la bancarización. La bancarización exige una serie de condiciones y lo que nosotros hacemos es que con un acompañamiento logramos esas condiciones para que la familia, no importa el tipo de ingreso que tenga, no importa el tipo de ingresa, logramos la bancarización y que logren perfectamente pagar. En la mayoría de los casos, pudiéramos decir casi en todos los casos, van a pagar menos de los que pagan hoy en día un alquiler en una casa sin condiciones adecuadas. O sea, la vivienda, pudiera ser una vivienda, son viviendas totalmente desarrolladas por el sector privado con todas las condiciones de una vivienda normal, con todos los servicios, viviendas en concreto y todo eso. Y van a pagar con un esquema de ayuda del Estado, van a pagar mucho menos que pasa en lo que están pagando en viviendas en condiciones infrahumanas. O sea, viviendas sin servicios, viviendas de madera, en condiciones, en un esquema también, en un sector en donde quizás las condiciones no son las más adecuadas. Nosotros vamos no solamente a desarrollar la vivienda, sino que también le vamos a dar las condiciones al sector desarrollando servicios de atención primaria, vamos a estar desarrollando las escuelas, vamos a estar desarrollando todos los servicios que necesita alrededor de un sector adecuado para que las familias dominicanas vivan de manera digna. Viceministro, ¿a partir de cuándo las personas pueden empezar a aplicar a este Plan Nacional de Vivienda Feliz? Ya desde hoy la página está arriba y ya en este momento nosotros tenemos cientos de personas que ya comenzaron a aplicar. Se aplicó inmediatamente, se dieron los primeros picazos, se abrieron los formularios en línea a través de Familias Feliz, un portal que tenemos de Familias Feliz y ya están llenando las condiciones. Esos formularios van a ser procesados a través de Prosolidaridad y Prosolidaridad perfectamente va a comenzar a trabajar en la selección, dependiendo, por supuesto, de los sectores a los que correspondan las personas. Si estamos desarrollando... Hoy abrimos nueve municipios a nivel nacional y la intención es que mensualmente vamos a abrir diferentes proyectos en diferentes municipios. Sí, se nos cayó la llamada. Vamos a reintentar tomar porque venía la parte más importante que quería preguntarle en cuanto a quiénes son las personas que podrían... Que nos dé un ejemplo, ¿verdad? Como para dimensionar bien cuál es el tipo de familias que pueden acceder a este tipo de viviendas de Familias Feliz. Vamos a esperar que lo reconecten vía telefónica. Mientras tanto, hablábamos del precio de los combustibles. Bueno, ya teníamos cinco semanas sin aumento. Esta vez las gasolinas premium y regular suben tres pesos. O sea que el impacto... Tres pesos. Ok, tres pesos vamos bien porque después de cinco semanas por lo menos no es un aumento de unos veinte pesos. O sea, tres pesos es considerable. Entonces, vamos a ver qué pasará en las próximas. La otra información importante es que a pesar de que ayer se había anunciado que los horarios del toque de queda se mantendrían exactamente en las mismas condiciones de las últimas semanas, hoy se promulgó un nuevo decreto, el 25321, que tenía o que tiene por único objeto disponer una variación en ese horario del toque de queda vigente. En este caso, el horario ya será hasta... En los días de semana, de lunes a viernes, será hasta las diez de la noche. Es decir, que ya no desde las nueve, sino desde las diez de la noche hasta las cinco de la mañana igual. Y en el caso de los fines de semana, en lugar de empezar a las siete de la noche, en lugar de empezar a las siete de la noche, empezará a las nueve. O sea que los días de semana estarán ganando, se estará ganando dos horas con respecto a lo que estaba vigente hasta el día de hoy y los días de semana una hora más. Sí, y tenemos la gracia de libre circulación, aparte de estos horarios. Correcto. Y se dispone esta gracia de libre circulación hasta las doce de la medianoche, todos los días, con el único propósito de que las personas puedan dirigirse a sus respectivos horarios, a sus respectivas residencias, como ya lo indicaba el decreto anterior. 12 de la medianoche, el tránsito. Oye, no lo digas así porque la gente va a pensar que ya son las doce. No, doce de la medianoche, la libertad de tránsito, señores. No se confundan, estamos hablando del decreto. Mira, tú sabes que la gente está contenta con esta disposición. ¿Por qué? Porque sí, porque es más flexible. Bueno, a mí me sigue preocupando el tema de la flexibilidad. Yo, por ejemplo, ayer se hizo tendencia durante muchas horas en las redes sociales DJ Adonis. Y hablaba, ¿por qué se hizo tendencia? Porque la noche anterior, DJ Adonis, que es un DJ muy famoso en República Dominicana, estuvo en una fiesta en un local de la Avenida Venezuela, allí en la zona oriental. Y rodó muchísimo, se hizo viral en las redes. El video de cuando entra DJ Adonis al local. Y, bueno, vamos a hacer un paréntesis porque vuelve entonces por la línea telefónica del viceministro Camel Curi. Viceministro, se nos había caído la llamada. Sí, sí, perdón. Le preguntaba sobre si nos podía dar un ejemplo o un acercamiento de qué tipo de familias con cuántos ingresos son los que van a poder aplicar a este Plan Nacional de Vivienda Familias Feliz. ¿Y cuál sería un promedio, por ejemplo, de la cuota que tendrían que pagar? Sí, mira, nosotros hemos clasificado, hicimos uno, segmentamos, nosotros segmentamos los ingresos familiares, no son personales, son ingresos familiares, los segmentamos en tres segmentos. Primer segmento de hasta 16 mil pesos de ingresos. Familias con hasta 16 mil pesos de ingresos. Y familias con hasta 48 mil pesos de ingresos. Para cada uno de esos segmentos estamos diseñando un tipo de vivienda, acorre con esos ingresos. Y para que tengamos una idea, una familia de más o menos con 16 mil pesos de ingresos pudiera adquirir una vivienda de hasta 850 mil pesos. Esas viviendas son viviendas, por supuesto, con condiciones adecuadas, de concreto y con terminaciones básicas para que sea una vivienda progresiva. Es decir, que se le puede ir haciendo otras mejoras a medida de que vayan mejorando los ingresos familiares. Esa vivienda, por ejemplo, pagaría en el banco un menos de 3 mil 200 pesos mensuales. Menos, mucho menos de lo que pagan ellos por una cuartería, que son muchísimo más pequeñas. Esas son familias pequeñas o cortas. Familias ya con ingresos de 26 mil pesos estarían pagando en el banco cerca de 6 mil pesos con apenas, la primera vivienda, perdón, de 850 mil pesos, apenas lo que deben de dar inicia son 20 mil pesos, porque el Estado le va a cubrir prácticamente el 90% del inicio. Y de la parte bancaria, para que entiendan, en el banco le estaría cubriendo 5% del interés bancario, y nosotros estamos hablando de interés bancario, de menos de 10%. Por lo tanto, el Estado estaría cubriendo mínimo el 50% de la tasa bancaria. Entonces, estaríamos hablando de ingresos, pagos mensuales. Una vivienda de 1 millón 400 mil pesos estaría pagando al banco cerca de 6 mil pesos. Y una vivienda de 2.2 millones estaría pagando al banco cerca de 11 mil pesos, poquito menos de 11 mil pesos. Entonces, estaríamos hablando de familias que hoy en día, gente pujante, gente que está creciendo, gente que se acaban de casar, pudieron perfectamente pagar muchísimos menos, mucho menos de la mitad de lo que pagarían con una parte bancaria, y poquito menos de lo que pagarían hoy en día alquiler de una vivienda. Entonces, estarían ellos ya teniendo una accesibilidad prácticamente al 100%. Este programa, nosotros estuvimos analizándolo con los sectores sociales, con lo que también estuvimos analizando los tipos de ingresos, qué tipo de vivienda tiene la gente, a dónde vamos. Y tiene el atractivo adicional, es que las viviendas van a desarrollar los mismos sectores en donde la gente vive. Por lo tanto, lo que estamos propiciando con eso es lograr una transformación o una reestructuración urbana. Es decir, vamos a mejorar los barrios y con eso las personas no tendrían que desplazarse a otras distancias como tradicionalmente hacían para poder entrar a una vivienda y tener que irse lejos de la ciudad y donde los terrenos están baratos. Estamos hablando en los mismos puntos de los centros urbanos en donde vive la gente. Por lo tanto, una de las preferencias que nosotros tenemos son las mismas personas en medio de la gente, independientemente sea de ellos, sean legales, no importa. Nosotros ahí mismo vamos a desarrollar los proyectos. Eso nos ayudaría a tratar de no desplazar a las personas a otros sitios lejanos, a sus mismos lugares en donde hacen su medio de trabajo, donde llevan ya un sistema laboral posiblemente, donde llevan ya una socialización. Por lo tanto, eso traería eso como beneficio adicional. Qué bueno, viceministro. Las últimas dos preguntas rápidas, porque sé que está complicado de tiempo. Una es para cuándo estarían listas estas viviendas cuyo primer pica sucedió el día de hoy y a partir de ahora la gente va a empezar a aplicar. Y lo segundo, para terminar, ¿cuál es la página a la que deben asistir o acceder las personas para llenar su formulario? Sí. Primero, las viviendas tienen que estar este año. Nosotras podemos iniciar hoy un picasso de 3.200 viviendas. Sin embargo, nosotros vamos a seguir mes a mes dando nuevos picasso, con nuevos proyectos, hasta llegar al objetivo de las 11.000 viviendas estimadas para este año. Las personas perfectamente pueden aplicar de varias maneras. Primero, en la página tenemos una página de Familia Feliz, www.familiafeliz.net. Con esa, entrando en esa página, existe un formulario. Ese formulario se llena, tiene un número, inmediatamente le asignan un número, y ese formulario le llega a prosolidaridad. Es importante otra cosa, señor Barrios. Y es el tema de que Solidaridad va a seguir dando ayuda, o puede dar nuevas ayudas a la familia si la necesita adicional a ese plan. Es decir, Solidaridad continuará dando el bono más, el bono luz, a la familia que se la da, aun y cuando hayan cambiado de residencia. Y al mismo tiempo también el tema de las tarjetas. Por lo tanto, las familias que necesiten alguna ayuda adicional para poder cumplir con este esquema, a pesar de que no estamos cuidando de que la gente se le asigne la accesibilidad a una vivienda, que la pueda pagar, porque ya tradicionalmente está pagando algo más en un alquiler. Pero también si necesita ayuda adicional, para eso está prosolidaridad. Por eso estamos concentrándonos ahí. En adición a la página, también perfectamente pueden llamar a un teléfono, que es el teléfono de asistencia, y a los puntos GOP que están distribuidos en diferentes lugares, al igual que más de 40 oficinas que están a nivel nacional de prosolidaridad. Ahí necesitan, en esos lugares de presencia física, son los lugares en donde la gente sí necesita una ayuda presencial para poder llenar los formularios. Personas que quizás tengan dificultades para poder llenar con fluidez un documento, otro en internet, o no tengan la tecnología para poderlo hacer. Lo pueden hacer hasta por celulares, pero yo sé que hay gente que se dificulta. Y paramos esos puntos para asistirlos con la información y con la ayuda de esos formularios. La intención es que no se quede nadie sin llenar los formularios, y a partir de ahí comenzarán el proceso a través de prosolidaridad de la asignación de los accesos a la vivienda, acorde con los cupos que se vayan dando, y acorde con ciertos niveles de prioridad. Hablamos de prioridad porque se le dará mayor uso a las personas más necesitadas, a las familias en donde son guiadas, tienen a la cabeza madre soltera, a las personas que tienen familiares con algún tipo de discapacidad. Por lo tanto, a eso se le va la prioridad por encima de los más. Pero está abierto para todo el mundo, y la intención de nosotros es que este proyecto continúe a través de los años y cada vez podamos desarrollar mucho más vivienda. Porque este proyecto, y el asistente del Estado puede ser desarrollado al 100% por el sector privado. Es el mismo sector privado que tradicionalmente ha construido vivienda y que está totalmente acostumbrado a desarrollar proyectos de vivienda con las calidades que el sector privado está acostumbrado a realizar. Viceministro, una última preguntita. ¿En cuáles provincias inició hoy ya este plan de familia feliz? Hoy iniciamos, si rompemos por el sur, iniciamos en Azua. Luego, si nos vamos al este, iniciamos en Iguéi, San Pedro y La Romana. En Santo Domingo Oeste iniciamos un proyecto, en Santo Domingo Norte iniciamos dos proyectos, en Santo Domingo Oeste iniciamos dos proyectos. La intención es que nosotros todos los meses vamos a iniciar proyectos en diferentes comunidades, hasta lograr llegar a todas las comunidades a nivel nacional. Muy bien. Viceministro Camel Curi, muchísimas gracias por atender a nuestra invitación y bueno, mucho éxito con este plan. Gracias a ustedes y gracias por su invitación. Gracias, gracias. Ha sido el Viceministro de la Presidencia Camel Curi con el Plan Nacional de Vivienda Familia Felicen. No se diga más. Gracias, gracias.